El Rotary Club de San Borja Sur y el gobierno regional realizaron la tercera entrega de sillas de ruedas a niños, adolescentes y adultos a fin de darles una mejor calidad de vida. En realidad creo que esto es una forma de enseñarnos a todos nosotros, como peruanos también que asumamos esta responsabilidad. Tenemos hermanos empresarios distintos que tienen muchas posibilidades, industrias grandes, comercios inmensos que tienen por ejemplo Huancayo y a nivel de todo el país, quienes deben asumir también este rol de buena voluntad a favor de estas personas que están consideradas personas en estado de vulnerabilidad. El estado de vulnerabilidad nos obliga a que nosotros estemos pensando en ello. Esta es ya la tercera vez que vamos haciendo entrega de sillas de ruedas. Estas sillas no son cualquier silla, tienen un detalle que está adaptado incluso para la persona que lo necesita. Sí, son sillas especiales. Algunas tienen ruedas para trasladarse no solo en la ciudad sino en lugares que no tienen mucho acceso, accidentados. También entregamos sillas clínicas. Pero en esta oportunidad solo son sillas de este tipo. Pero también hemos entregado en alguna oportunidad sillas neurológicas. ¿Cuántas sillas se han hecho entrega ahora para Huancayo? Bueno, el día de hoy hemos entregado 32 sillas de ruedas. Con la entrega de 32 sillas de ruedas, algunas neurológicas y clínicas, una a una fueron entregadas por los voluntarios que llegaron de diferentes lugares como de Estados Unidos, Francia, Italia y Alemania. Ellos demostraron el significado del amor al prójimo. ¿Dónde viene usted? Yo vengo de Huamancaca. ¿Su silla ya estaría deteriorada, necesitaría? ¿Está acompañado de sus familiares? Sí, ya está viejita, ya son dos, tres años que me han dado. Y con eso nomás estaba ahí. Como no tenía medios económicos para poder arreglarlo, tenía que pedir apoyo para que me den otra silla de ruedas. ¿Y está adaptado incluso para que no te canse el espalda? Sí, sí está adaptado. Porque con eso ya me dolía mucho la cadera. Ya como estaba viejita, ya se había deformado, todo se había mal. ¿Qué trabaja usted? Yo hay veces me dedico a vender caramelos. Hay veces estoy en mi casa. Más por el mal que tengo la cadera, no me ayuda. Mi hija tiene 36 años. La silla la necesita. Camina con mucha dificultad, pero esta es una gran ayuda para ella, para mí, para nuestra familia. Y estamos muy agradecidos al gobierno regional por organizar, por los contactos, al Rotary Club, a todos los chicos. Le agradecemos mucho porque está ayudando a toda nuestra gente, a todas las personas que más lo necesitan. Finalmente agradecieron el gesto hacia sus familiares, ya que esto permitirá movilizarse. La madre de una de las beneficiadas agradeció la entrega de sillas, sin embargo, criticó la actitud de algunos transportistas. Sí le quiero hacer también un pedido, aprovechando ahora a Cadena TV, a los transportistas. Por favor, taxistas, no nos quieran cobrar de más, porque tenemos una silla de ruedas, coopérennos, ¿no? A veces, como ellos tienen que bajarse, no si nos quieren llevar, pero muchas veces nos cobran un poquito más. Es difícil, entonces no bloqueen las rampitas en las calles. Muchas veces vamos con nuestros hijos y las rampas están bloqueadas. Entonces es así.